Otras hermanas se probaron y el universo se me curaron lo que no vieron dar Esto me arma de fracasos, quiero un hombre no un payaso, quiero un hombre de verba Te lo haré, te lo haré, te lo haré, te lo haré Habrá jamé, después de hacerme la moria, me aclaré con tus palabras nuestras y mis mentiras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!